Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar, reventar sobre el sexto episodio de Last of Us, pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eso me suena súper raro, Rodrigo. Cuánta formalidad hay aquí. Pero siempre te digo Rodrigo, güey. ¿Sí? Sí. Nada más se me olvida de una semana o de otra. Este, todo vientos, todo vientos. Este... Por mi parte estoy bien. Por parte del episodio... Espera, pues a eso venimos. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Pues un poco ya mejor, güey. Sí, ya suena mejor. Este, todavía no salieron unos videos como el de... Aclarando la jerga. Aclarando la jerga, donde es donde empecé a enfermar. Este, también el de ahora que fuimos al Zombie Fest. El Zombie Fest. No, y si traía la garganta, güey. Pero... De José, José. Pero, hombre, güey, yo creo que sí me aventaba un tiro con él, güey. Sí. Y bien curioso, güey. Conocimos varias razas. Ahí estamos platicando con varias razas. Güey, no me dejaban de hablar la gente, güey. Pues es que eres popular. Y me escuchaban, güey. Así de que yo... Yo haciendo esfuerzo para hablar, güey. Y me seguían hablando y yo así de que chingas, güey. O sea, ¿cómo le hago? Es el precio de la fama. Así es. Sí. Lo bueno es que a mí nadie me habla. Sí te hablan, güey, pero... Por teléfono. Sí, no. Y no les contesto. Y tú eres el de la voz, cabrón. Ya sé. Sin chingada. No, bueno. Este... Yo sé que hay raza que... Del Zombie Fest. Que... Les prometimos que iba a salir el video el viernes. Estamos grabando ahorita en jueves. Este... Este... Este podcast video. Entonces, si ven primero este... Nos retrasó un poquito porque... Alguien andaba un poco enfermo y... Y la neta, no. Nada me pude poner a editar, güey. Shit happens. Así pasa cuando sucede. Sí, güey. Salud primero, la neta, güey. Salud. Este... Muy bien. Eh... Bueno, el episodio 6. Que es un episodio... Pedor. Fíjate que no se me hizo a mí tan pedorro, güey. Porque... Es... Es... Como... De diálogo. O sea, todos... O sea, muchos de los diálogos que no habíamos podido... O no nos habían dado, güey. Los aventaron ahorita, güey. ¿No? Es que no sé. O sea... Para mí... Pasa menos que en el episodio de Billy Frank. No, bueno. Pues es que esos... Bigotes trenzados. Yo creo que lo único interesante y relevante de este episodio... Son los últimos... ¿Qué? ¿Cinco minutos? Cuando ya están en la universidad. Y fuera de eso es... No sé. Pero es que... A mí sí me gustó... Eh... A nivel narrativo. O sea... Sí me... Eh... Pero es que a ti te gusta Stanley Kubrick y mamadas lentas de tres horas, güey. O sea, bueno, las mamadas lentas... O sea, bueno, las mamadas lentas... O sea, el jacket es una película, güey. Mamalona, güey. Pero ese es mi punto. O sea, para... Para mí que... Soy... Más... Millenial. Nah, eso es lo que vas, güey. No me vas a perder mi tiempo. Pero pues que te plantean muchas cosas, güey. Como... Eh... Fíjate, ahora no traigo una teoría, güey, loca, güey. Este... Pero... Saludos a los que sí leyeron la teoría. Este... Lo puse en mi TikTok, güey. Y sí tuvo... Chingo de respuesta, güey. Sí. Y la mayoría de la respuesta es chida, güey. Sí. Hubo gente que no la entendió, pero... Son nuevos, ¿no? Estamos en TikTok, entonces... Sí. Normal. Este... En mi Instagram también la puse. Eh... Pero estaba viendo... Eh... Tío, no traigo teorías ni nada ahora, pero... Eh... Por ejemplo, esta... María. Se me hace que va a ser, güey, como... La van a poner como... Tóxica, güey. ¿Quién es María, la esposa de Tommy? Ajá. La güera que se quemó. Sí. La... La netflixicaron. Ajá. Este... Fíjate que... Ese fue mi personaje secundario que no me gustó. O sea, para mí no tiene relevancia. Sí le dan un aspectillo ahí toxicón. Pero no se la compré. En la segunda parte del juego, güey, sí tiene relevancia. Ahorita no. Eh... Y de hecho, en la primera parte del juego creo que tampoco tiene mucha relevancia. Eh... Este... Pero fíjate, güey. Eh... Ella es como que toxicona y es también como... ¿Cómo se podría decir? Como tradicionalista, güey. O sea, porque... Está en contra de los gays. Más o menos, fíjate, güey. Eh... Ya ves que llegan, van al comedor. Ajá. Eh... Está el cameo no confirmado de la que después va a ser la pareja de Eli. Ajá. Y le dice... ¿Tú qué me ves, güey? Sí, sí, sí. Y María le dice... Ah, es que no está acostumbrada a que... A gente como tú. A gente como tú. Y que las mujeres, las niñas como tú. Hablen como tú, güey. Ajá. Y ya, ok. Después... Chupa un huevo y la mitad del otro. Y Eli que me chupa un huevo y la mitad del otro. Sí, güey. Este... Y entonces... Eh... Después... La met... Le da para que se bañe y todo el pedo, güey. Y luego la quiere... Ahora sí que así calar, güey. Le corta el pelo, la peina y todo el pedo. Así como que... La quiere feminizar, güey. Ajá. ¿Tú me entiendes? Ya. Como que yo percibí un poco eso, güey. Digo, no estoy... No estoy... No estoy loca, güey. Ahora, güey, pero... Pero ahí está. Pero ahí está en la mesa. Ahí está en la mesa, güey, para... O sea, digo, no sé. La verdad es que... O sea, no... Nuevamente, yo no jugué el juego. No vi nada de gameplays de... Donde salga esta señora. Pero por la actuación... No le compré nada. O sea... No... Se me hizo una actuación muy... Muy... Tom Cruise. Muy X. O sea, como que así es la señora. Es que... Esta sí se sintió bien forzada. Y no es nada más lo forzado de... De netlificar y de... Y que sea tipo agenda. Tío, pero la actuación... Es un personaje... No sé si sea el personaje así. Tal vez así es. Pero es muy rígido. Para mí es muy rígido. Si yo no tengo expresiones... Esa vieja... Me dijo... Ábrete la verga que yo... Soy peor. Sí, no es como... Este... La esposa de Durin en... El Señor de los Anillos. Ajá. Esa morra expresaba hasta... Este... Por las orejas, cabrón. Es este... Una morchita. O sea, negrita, güey. Dicha nachera, güey. Cumbianera, güey. Pero... Pero trae... Flow. Trae... Ajá. Trae flow. Digo... Esta morra como que... Como que le quisieron decir de que... Ah, mira. Tú con la mirada asesinas. Y la morra. Y es como que... ¿Qué, güey? Me vale ver tus pinches miradas. O sea, tipo... Como que... No sé si es el punto del personaje. Pero como que con la mirada te quería decir todo. Y el chile a mí no me dijo nada. Se avienta un par de miradas cuando... Cuando los encuentran. Cuando los pescan con los caballos. Y le avienta la miradilla. Como que dice... Me dice que tú eres Joel. Y luego ella le pregunta. Y cuando están en el comedor. Le avienta otra miradilla también. De ese estilo. No sé si a Joel o a Ellie. Y... Cuando vuelve Tommy. Que Tommy le hace la mirada de... Ah, huevo. Todo está bien. Y se voltea. Y está de... No, ni vergas. No está nada bien. Tío, pero... Es sumamente inexpresiva. O sea, a ese personaje yo... Ni fun ni fa. Y se supone que es la esposa de Tommy. Que es un personaje importante. Pero... No. O sea, y estoy hablando fuera de Netflix o lo que sea. Estoy hablando de actuación. Sí. A mí no. Se me hizo muy X, güey. Sí. El problema es... Va a ser la segunda temporada en la que ella toma más importancia. O sea, todavía la otra. La raid leader de los anteriores. Que tampoco nos gustó. ¿Cómo se llamaba esta? Eh... Ándale. Todavía Caitlin tenía más expresiones, güey. Todavía la entendía un poco más de Caitlin. No entendía su propósito. Pero entendía que... Quería pedo. Está dejando... No tengo una perra idea de quién es. Ni qué quiere, ni qué pitos toca aparte del Tommy. Ah. Eh, 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 eh. Este... Sí, no. Sí, no sé. La verdad, ella no... De aquí me era metido en realidad. No me cayó muy bien. No. Eh... Pero bueno. Ahí sí. Esa yo creo que es... La única parte que le he sentido forzada. Pero un personaje. O sea, ni siquiera puedo decir que es forzada de agenda. Pero siento que fue forzada el personaje. Pues es que... Se engloba, ¿no? Porque... Al no ser un personaje que... Que... Que digas... Ah, mira. Como es esto. Actúa chido, güey. Tiene sus buenas implicaciones y todo el pedo. Más aparte... Eh... ¿Cómo dices tú? Netflixificado, güey. Como que se conjuga todo como... Todo, sí. Como que dices... Ah, no me gusta, güey. Sí, como que la gota que derramó el vaso. Yo no sé. O sea, nuevamente. Tal vez ustedes que sí han jugado o alguien que sí le sepa más. Díganme si está correcto el personaje. O sea, si... Si realmente va con el estilo. Si es así. Pero... Al menos aquí en este episodio, a mí... No, es que... Es un personaje como que quiere... Obviamente es de los líderes, pero quiere tener demasiado las riendas, güey. Sí. O sea... A pesar de que dice que ella no está mandando a nadie, que es comunismo y que hay un consejo. Ah, sí se ve como que... Pues le habrá un consejo, pero... Mis chicharrones son los que truenan. Exactamente. Y... Y... Bueno, es que es una de las diferencias con el juego. Aquí son 300 personas, 300... O 300 familias, algo así. Incluyendo niños. Ajá. Y en el juego son apenas 20, güey. Y ella es la líder, güey. Ah, ok. O sea... Ah, entonces hay cambios. Sí, sí. Hay cambios, güey. Hay varios cambios, aunque... Todos los caminos llegan a Roma, güey, en esta serie, güey. Sí, 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 sí. Pero... Digo... Fíjate, me hubiera gustado más ver esa versión. Yo creo que sí. Porque... Volvemos a estas burbujas que no me han gustado, que son como el capítulo 3, güey. Que es una burbuja de que... A ver, güey. Hay infectados por todos lados, güey. Eh... ¿Cómo es posible que en 20 años, güey? 10 años, 15, los que hayan sido... Te hayan llegado una vez, güey, unos saqueadores, güey. A tu pueblo, güey. O sea, en el capítulo 3. O sea, es una burbuja, ¿no? De que... Ah, sí. Todo felicidad y todo el pedo. Lo que ella había dicho, güey. Episodio... De agendístico totalmente, para mi gusto. Y aquí es otra vez como que... Verga, güey. ¿Cómo van a estar todos tan felices ahí? Ah, están las ovejas, están los caballos, están... Todo el pedo, güey. Tiene electricidad. Sí, es una utopía muy cabrón para un rato post-apocalíptico. O sea, te la puedo creer más. Sí te la creo más, güey, que lo de Billy Frank. Porque aquí... Espérame. Te la creo más. Te voy a decir por qué, güey. Porque el cuadríceps... Bueno, el cordíceps. El cuadríceps. Me queda chingada cuando haces esa pichita morra. Mamadísima. Mamadísima, jodúfota. Este... No, el hongo. Sobrevive en los cuerpos de los humanos porque agarran cierta temperatura. Te la puedo creer más porque están en invierno nevando y todo el pedo, ¿no? Por la temperatura. Que no haya tantos infectados alrededor. Sí, o sea, te la puedo comprar más por ese lado, güey. Pero es demasiado utópico, güey, como quiera. Aparte, es como que han pasado 20 inviernos, cabrón. Si fuera por ese estilo, güey, ya no hubiera ningún pinche... Atrofiado, güey. Pero, na, o sea, no. No sé. Aparte también es como que en 20 años no se acabó la población. ¿No te pasas de verga, güey? Porque se supone que si les disparas en la chompa, valen verga. Y ya no los pueden volver a infectar. En 20 años no han podido acabar con toda la población. ¿El hongo? Sí. Puede ser ahí por el clima, güey. Tiene que estar propenso el clima para que te pueda infectar también. Por eso, o sea. Empezó 20 inviernos. Ponle tú que se disminuyen los contagios. Aparte, todos los que han estado matando porque llegan a los QZ. A los quarantine zones. Más los pueblos de autodefensas. Más los raiders que se van chingando los que están en el camino. No se pudieron acabar todos. Güey, los humanos somos una puta plaga, güey. Sí, pero, pues, no sé. Somos como las cucarachas, güey, del mundo, güey. O sea, no mames. Ya deberían de ser menos. No, pues somos un chingo menos, güey. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, sí. Nuevamente, en cuanto a cuestiones técnicas, fotografía. Los paisajes son una pasadísima de Ariel. Es estúpidamente precioso el episodio. Por lo estético. En cuanto a lo estético, es un episodio hiper pasadísimo de verga. Te dan ganas de decirle que, ¿sabes qué? Uno que jugó también el Red Dead Redemption. Y sobre todo el 2, que también estás como que en la montañita. De que pierdas en invierno también. Es como dices, güey, al chile sí estaría bien verga. De que irte a la verga. Y estar así como los viejitos. Apenas empiezan el episodio. Y que, pues, estaría súper pasada de verga. Tu granjita, autosustentable, fuera del mundo, a la chingada. Tío, el episodio es hermoso. Es precioso en cuanto a lo técnico. Ahí sí, sin pedos. Y los viejitos me cayeron bien. Sí, la viejita, güey. Güey, no sabes cuántas ganas tenía de que se levantara, güey, como infectada de repente. ¡Ah! O sea, no sé, güey. Se veía bien de terror, güey. Sí, o sea, la viejita, per se, se veía terrorífica. Pero al mismo tiempo... Con sus diálogos es como que... Sí, pero al mismo tiempo era como que... Ay, doña, mejor hágame unas tortillas y nos ponemos a cotorrear, güey. Sí se veía súper buena onda la doñita. A mí me cayó muy bien la doñita. Tío, los viejitos se cayeron bien en general. Sí, bueno, ese es el inicio del episodio. ¿Qué pasa? Fíjate lo que decía Rulo. Que llegábamos como a otoño, que apenas estaba empezando. Pero aquí sí se fueron hasta... Sí, de putazos hasta el invierno. No sé qué haya pasado en el juego en otoño. Me imagino que no habrá sido tan relevante. O lo estarán mezclando peras y manzanas. Así como lo del Caitlyn y el súper infectado. Que se supone que eso era el inicio con los... Con Bill. Ajá, con Bill y el otro güey, Frank. Bill y Ted. Sí. No son otros. Es... Güey, es que me puse a verla, güey, la dos. Está bien, merga. La uno está muy chingada, ¿no? Sí, güey. La una y la dos, la tres. Ya, ya, ya. Hay que ver. Se supone que iba a salir una nueva, ¿no? No, no sé, güey. Según yo, Keanu Reeves estaba como que... No, o sea, está la cuatro, güey. Pero... Se le dio la cuatro. ¿Va a salir una quinta? Según yo. Ah, no sé. Lo dejamos para luego. Este... Rulo. Rulo. Ah, no. Rulo no sé. Este... ¿Qué estaba? Ah, sí. Lo del invierno. Tío, o sea, no sé si vayan a estar mezclando también aquí... Historia. Que digan de que, ah, pues mejor lo englobamos. Así que me englobaron. De hecho, sí, güey. El episodio... Todo. Realmente. Todo este episodio sí tiene como que... Es un englobamiento de un chingazo de cosas. Porque hacen la referencia a la presa. Y se supone que ahí hay como que... No sé si es un capítulo entero, pero hay misiones importantes en la presa. De hecho, se supone que ahí hay varias peleas con infectados. Ajá. Sí. Tío, entonces... Sí, o sea, es que está cabrón. Porque, pues obviamente cuando lo estás jugando, tú estás inmersivo en la historia. Y aquí, pues... Así estaría como que... Al mismo tiempo, no sé. También lo pudieron haber hecho como que... Un poquito darle un Fast and Furious, por así decirlo. Y es como que, güey, dame un poco más de acción, güey. No todo tiene... Pensé que lo hacías a mandar al espacio, güey. No, tampoco te pases de verga. Pero, este... Dame un poco más de acción. Es como que entiendo que el juego es muy... Muy deep. Que tiene un trasfondo más sentimental. Tío, por lo de... Cuando te apegas a los personajes. Pero el Jolien es un hijo de puta, güey. Ajá, pero es como... O sea, ese güey mata, güey. A diestra y siniestra, güey. Sí, siniestra, güey. Que es por eso, porque lo que no la quiere es la Prietura, güey. Es la María, güey. Pero es como que, güey... Siento que la serie va muy, muy, muy en cuanto a historia. Y a sentimentalismos. Y siento que me falta ese pedacito de acción. No sé si sea muy FIFA de mi parte o algo así. Pero, o sea... Siento que cinco minutos de acción por episodio... Para mí no están siendo suficientes. Aparte, o sea... ¿Sí viste el avance o no? No, siempre se me olvida que hay avances. En teoría debe haber un poco más de acción, güey. Sí, güey. Porque ya se está acabando, güey. Porque viene lo que platicábamos del DLC. Ajá, sí. Viene ese episodio. El episodio que sigue. ¿Es todo el DLC? Es básicamente el DLC. A la verga, qué loco. Ajá. Me hubiera gustado... Bueno, ese sí, un episodio completo, sí. Sí, me hubiera gustado verlo. Todavía no sale, güey. No, o sea... Es que... No sé cómo va tanto el rumbo de la serie. ¿Por qué ha dado tantos cambios que ya está difícil predecir? Bueno, básicamente va a ser un flashback. Es que ya está difícil predecir. Porque sí, el DLC es como que un pre... Sí, va a salir la mordida de Ellie. O porque sale ahí en el avance, básicamente. Porque sale el supermercado donde viene la amiga, güey. Este... Que se hace luciérnaga y que es la chingada, güey. Y yo pienso que va a terminar donde empezó el episodio 1. Que ya vemos a Ellie. Porque tiene la misma ropa. Ah, ok. Donde vemos a Ellie con Marlene. Sí, eres Marlene, ¿verdad? Sí, Marlene. 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 Hasta que la tiene así de camarrada y ese pedo. Tiene la misma ropa, güey. Ah, ok. Entonces me imagino que ahí termina. Va a haber flashbacks. Bueno. Eh... Forwards. O... Ajá. De... Lo que pasó con... Está pasando con Joel y... Y atrás así con... De hecho va a ser cuando ella está todavía en la... Como academia, güey. Y cómo pensaba Ellie. Eh... De que... Fedra era lo chingón, güey. Porque Fedra desde niños los entrena. Sí, que los había adiestrado. Ajá. Entonces, como la amiga, que se me fue al nombre, güey. Este... Que es reclutada por la luciérnaga. Eh... Viene y está, pues, cambiada, ¿no? Dice, no, o sea, Fedra no vale madre, güey. Ya. Y el pedo es este. Entonces Ellie se enoja, güey. Y es donde pasa ese pedo de la mordida. Porque se separan un ratito. Y pasa de que hay un chingo de infectados. Porque la pendeja de Ellie hace un chingo de ruido, güey. Porque empieza a golpear cosas y la chingada. Y vale, vale. Pero eso es para el siguiente episodio. Suena interesante, güey. Tío, es que sí. O sea, está bien. Yo entiendo que el juego es deep. Pero sí siento que ha hecho un chingo de falta acción. Sí, güey. Era lo que les decía la vez pasada también. Que de repente... Como si es... Es algo denso, güey. Y como se desvían... No se desvían, sino se detienen en partes donde... No me gusta que se detengan. Sí, que no sea tan necesario. Este... Pues me quedo con ganas de que... Se me hace que ahorita aunque seas estrenado mejor lo veo mañana, güey. Sí. O sea... No es como House of Dragons y es domingo. Que te manda... Eh, güey. ¿Ya viste el episodio? Sí, güey. Que tú me mandabas de que... Güey, se adelantó la chingada, güey. O la madre que estábamos los dos así con madre, güey. Ajá. Este... Este no, güey. No. Me acuerdo que en los primeros dos episodios hasta pedí palomitas, güey. Ajá. Sinépolis. Sí. Creo que en el segundo. Porque el uno fue como que no mames, está ahí un verga. Y para el segundo pedí palomitas. Y para el tercero creo que nada más. Para el tercero pediste vaselina. No, ya había cenado. Entonces fue como que, ah, no. Y luego ya lo vi y fue como que, ah, la verga, ok. Y para el cuarto fue como que lo mismo. Fue como que, ah, la verga, ok. Y ya este... Este último episodio ni siquiera lo vi en el estreno. No sé qué estaba haciendo el domingo y me valió verga. Y fue como que, eh, lo veo luego. Así que perdí el interés. Y en el cuatro creo también. Y creo que lo vi hasta el lunes o el martes. El martes. Porque todavía el lunes tenía algo que hacer. Entonces fue como que, o sea, realmente he perdido un poco el interés en cuanto de que no mames, lo quiero ver. Tío, pero por esas partes. Porque ha sido lento en partes. Es que le ha faltado infectados, güey. Sí, sí, o sea. Y el pedo es de que uno está consciente que son dos temporadas. Ajá. Y que esta temporada está llegando al clímax. Práctese. Y... Hubo un puto súper infectado, güey. De cinco minutos la... La horda esa, mini horda. Entonces sí hay que... Sí, es como que... O sea... No mames, güey. Porque en el juego, lo que pasa ahorita con Joel, es cuando ella lo lleva a una cabaña, lo está semicurando, güey. Llega los caníbales y un güey le dice que le va a ayudar a Eli. Este, pero ella deja a Joel escondido. Y este, resulta que son los caníbales y la chingada, güey. Hay pedo. Joel se recupera, va, güey. Y la rescata y todo el pedo. Pero nos van a meter ahorita este flashback que es el DLC, güey. Es como que... Como les decía en el podcast anterior, de hecho. Y con Adrián también. Que defendía mucho. Dirían el DLC, güey. De que Eli sí es gay por el DLC. Sí, sí, sí. Que les dije, güey. Pero el DLC, güey, salió diez años después, güey. Del juego. O sea, no lo tenían planeado, güey, todavía, güey. Bueno, quién sabe, güey. Quién sabe. Pero hasta ese momento nadie sospechaba, güey. Sí, nadie sabía sensación. Y es como que... ¿Saben qué, güey? Aquí viene... ¿Se acuerdan que les dijimos que iba a haber más episodios como el de Billy Frank? Sí. Aquí está, güey. Y es como que... Merda, güey. Sí, hace falta ver cómo nos la meten en el próximo episodio. Tío, pero es que es el punto. No sé, empezó muy bien y no sé. Exactamente. Es que sí, güey, porque dices... A ver, si me van a meter otro episodio tipo Billy Frank, donde a lo mejor sí va a haber algo de acción, porque pasa lo de la mordida y ese pedo. Pero la verdad es que todos queríamos ver al Mandalorian matando infectados, güey. Sí, honestamente, o sea, yo que incluso dejé de ver un poco Walking Dead por lo mismo porque se me hacía aburrida. Sentía que era una puta novela en lugar de una serie de zombies. Aquí siento que está convirtiendo prácticamente en lo mismo, güey. Es que según yo creo que los creadores son los mismos. Verga. Según creo, no estoy, no me recuerdo bien. Me quedo sin argumentos. Sí, o sea, tío, ese es el punto. Yo creo que Betty... O estaban involucrados por lo menos. Betty la Fea tiene 335 episodios y tiene más acción que esta pinche serie, güey. Es como que no mames, cabrón. Y la versión mexicana. No, no tanto. Pero sí... Géme Camilo, güey. Tío, lo único bueno de este episodio para mí ha sido el paisaje que está, tío, tremendamente brutal. Y que hay un vergaso de referencias. Un putazo de referencias al juego. Que si te pasas la mitad del capítulo o el 80% del capítulo de que... Está chido que se conocen más él y Joel de que, ah, pues es que quería ser cantante y mamás así. Bueno, primero quería estar en una granja. Ajá, en la granja de abajitas. Sí, o sea, tío, todas esas referencias, en cuanto a referencias, me imagino que para los gamers debe estar chido. Pero incluso creo que platiqué un poquito con Rulo de ese pedo. Y se queda igual, es como que, güey, se queda igual. De que es que no sé con el episodio porque es como que está chido, pero al mismo tiempo no está chido. Tío, y yo me quedé igual, o sea, yo creo que me la pasé en la mitad del episodio porque nuevamente los veo dos veces. Pero yo creo que la primera vez me la pasé viendo el paisaje y sin ponerle atención a los diálogos. Que me hipervalió verga, fue como que, ah, no mames, mira qué bonito. Y luego como que le ponía atención, fue como que, qué mamá rechazo en esas y me volvía a ver nuevamente el paisaje. Incluso ponen una aurora boreal ahí. Es que sí hay mucha carnita. Sí, o sea, si le sabes, sí. Por ejemplo, los ataques de pánico de Joel, que el güey, ya ves que el vato, ya estamos viendo que el vato, o sea, ya está grande, güey. Sí. O sea, ya está teniendo su problema de oído, no sabe si él puede realmente continuar y cree que Tommy es mejor opción. Ajá, es mejor opción porque es más joven. Entonces, esos ataques de pánico dices, verga, ok. Sí, sí, sí. Está bien. Está chido. Es correcto, es humano. Ajá. Y cómo el güey sigue teniendo su caparazón, güey, aunque lo ha estado abriendo. Aquí lo termina de abrir, güey, el vato se rompe, güey, en este episodio. Sí, 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 sí. Se había abierto, güey. O sea, es como que, pues si tú quieres estar conmigo, chido, güey, si no quieres estar también chido, güey, o sea, yo voy a seguir haciendo lo mío, güey. Sí, 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 sí. Este, güey, entonces, pasa ese pedo, güey, las dos pláticas interesantes que tiene con Tommy. Ajá. La primera de que, güey, voy a ser papá, güey, este, ¿y tú crees que voy a ser buen papá? No sé, güey, ya lo averiguarás, güey. Como que, ah, chingada tu madre, eres mi hermano, güey. Ah, bueno, chingada mi madre, entonces. Y le dice el vato, o sea, el hecho que haya terminado para ti no quiere decir que haya terminado para mí, güey. Sí, bien, amor, sí me dolió. Sí, güey, o sea, te das cuenta, y que además sientes hasta como que algo de envidia, güey, de Joel, güey, de que, ay, vas a tener un hijo, güey. Yo perdí el mío y la chingada, güey. Sí, sí, sí. Sí. Incluso cuando ve a Sarita, o sea, que ve a la morra y dice, ah, no vayas a Sarita, y lo, ah, no es. Ah, no es. Porque era blanca. No, pues Sarita tampoco estaba tan netlificada. Este, tío, pero está chido, o sea, si hay historia, tío, para el que sabe. Y que la morrita, bueno, no morrita, la mujer esta que se parece a Sara, agarra a un niño, es como que, puta, güey, esa era mi vida, esa era mi nieto, güey. Sí, 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 tío, o sea, para el que sabe, creo que, o sea, pudo haber sido un buen episodio, no sé. Tío, Rulo jugó el juego varias veces y se quedó igual, tío, pero... Pero él lo jugaba con los cartulines que le decía el papá, güey. Tío, para uno que no le sabe, no sé, si tenemos a alguien que sea igual que yo, que no ha jugado nada, ponga si está de acuerdo conmigo. Pero, tío, para mí es un episodio que es como que, ah, ok, sí, mira, tiene su sentimentalismo, pero no es para tanto tampoco. Tío, para el que sabe, le ha de haber gustado por las referencias. Si te pones, realmente, a ver, el episodio 1, el episodio 2, y este episodio 6, realmente... No hay punto de comparación. No, sí concuerda, o sea, es más, güey. Si a mí me pones el episodio 6, o sea, este que estamos reventando ahorita, es decir, lo estamos reventando. Sí. Este, como el episodio piloto de una serie, sí me gancha, güey. Sí me deja interesado qué más va a pasar, güey. Porque además tiene un buen final, güey. Es que el final, güey, tío, el final es lo único chido, güey. Pero ese es el punto, el final es lo único bueno. Sí, pero es que también, o sea, Pedro Pascal sí lo hizo muy bien en este episodio, o sea, muy bien. Los diálogos que tiene, sí te transmite el sentimiento de vulnerabilidad y de impotencia, güey. Y, o sea, te digo, para mí sí tuvo carnita el episodio. Porque está, esa plática que te digo. Sí, pero es como que carnita de flecha, güey, que tienes que estarle rascando al hueso, güey. No, no, güey, es que es narrativa, güey. O sea, y es información que te va a servir, güey, para lo que sigue, güey. O sea, sí es buena información. O sea, me lo tienen puesto ahí como que highlighted con negritos, porque... No, mira, está, por ejemplo, la otra escena. Donde está Joel tratando de arreglar unas botas. Y llega Tommy y le confiesa, güey, de que, oye, güey, es que Ellie es inmune, güey, golpeado. Y que el bato se rompe total, güey. Entonces, esa escena está chida. Además, está bien de videojuego, güey, que esté tratando de arreglar las botas, güey. Sí, justamente la mesita es donde haces el upgrade a tus armas. Eso está chingón. Si te dan referencias. La escena que es calcada, güey, de Ellie y Joel cuando están en el cuarto y que le dice a Joel... Que ella escuchó, güey, la partida con Tommy. Y le dice, o sea, Ellie le dice, o sea, todo el mundo que está siempre conmigo se mueren menos tú, güey. O sea, y que el bato le dice... Sé muy bien que no soy tu papá, güey. Y tú no eres mi hija, güey. Digo, este... Sí, sí, sí. O sea, tú no eres mi hija, güey. No soy tu papá, güey. O sea, está duro, güey. Sí. Y Ellie, o sea, Bella Ramsey, muy bien ahí, güey. Sí. El episodio de ella también estuvo muy bien, güey. En este episodio, güey. Sí. Entonces tienes esas cositas, güey. Por ejemplo, el caballo, güey, en la segunda temporada va a ser importante, güey. Es referencia. Si no lo has jugado el juego, güey, y no sabes, dice, ah, no hay pedo. Pero puedes ver, por ejemplo, que cuando ella está acariciando el caballo, güey, sale una mano de otra persona que está ahí, güey. No lo vi. ¿No? No. Y así bien. ¿Qué miedo? Es para que lo chequen. Sale una mano ahí. Y strex. Este, no sé, es la mano pachona, güey, no sé. No, porque ese güey se murió. La mano que me hace la cuna. Está chido. Sí. Entonces. Tío, o sea, alguien, tiene muchas referencias. Entiendo que tiene muchas referencias. Pero. No, digo, eso es apenas. Jugando, los que saben. Te dije unas referencias, pero lo otro, o sea, son diálogos que sí son carnita porque te van dando más información del personaje y lo que está sufriendo y pasando el personaje. En este caso, más peso tuvo Joel, porque con sus ataques de pánicos, que el, como el vato se rompe con, con, con Tommy, dices, o sea, no es tan badass como el cría, el vato siente que sus capacidades están, este, ¿cómo se dice? Decayendo. Decayendo. Sí. Y por eso soy más fan de John Wick que de Stanley Kubrick. Porque. Nah, pero no, eso tampoco es Stanley Kubrick. Me valen verga los sentimientos. Es, es que es, es eso. Para gustos los, los sabores, güey. Entonces, está chido, güey, porque tú tienes una opinión y una forma de ver las cosas y yo otra, güey. Sí, sí. Y hay gente que va a concordar más con lo que tú estás sintiendo y cómo lo estás viendo. Espero, espero. O sea, hay veces que yo también me pongo, güey, bien, bien pinchen nefasto, güey, de que les digo, güey, no vale verga, güey. Porque por lo general la gente está más de acuerdo contigo ahí. Y ya me meto a leer los comentarios como que, a la verga, ya nada más les dejo su like. Porque por lo general yo soy el pendejo aquí. Pero sí, tío, es que sí, o sea, para gustos los colores. Y si, tío, al menos a mí este episodio, tío, está chido. Tío, no te voy a decir que no. Sí tienes toda la razón en que desarrollan mucho los personajes. Sobre todo, tanto Joel y Ellie, como unos, como Joel y Ellie cada uno por su cuenta. O sea, se desarrollan mucho ambos personajes. Tigo, tanto juntos como por separado. Pero siento, aún así, que es mucho tiempo perdido. Y es que tampoco voy a decir perdido, tío. Porque hay mucho tiempo de screenplay que sí es de que mira lo bonito que está el paisaje. Tío, entonces no lo siento tan perdido. Porque cuando está dentro de la casa todo pasa en chinga. O sea, es un cuarto diálogo, poma la verga al otro cuarto, poma la verga al otro cuarto. Y cuando van en campo abierto, sí hay mucho tiempo que tal vez no hay diálogo. Y es nada más como que van caminando. Y dices, ah, pues mira, mira que pinche lago tan pinche azul que incluso Ellie dice que se mamó de azul. Pero es que, por ejemplo, está la escena esta que te sigue dando carnita, que también es del videojuego. Y de la personalidad que ellos dos ya van desarrollando. Y la unión que ellos están forjando, güey. Cuando por fin... Y cómo no se le cae el ídolo, güey, a Ellie, güey. Que es, ya le pone el rifle, güey, para enseñarle a disparar, güey. Y ella dice, nah, está bien, cabrón. Y este güey, no, güey, mira. A ver esta la verga, güey. ¡Pum! ¡Oh, guau! O sea... ¿Cómo? O sea, ella sigue idolatrando a este cabrón, güey. Sí, sí. Porque para ella sigue siendo un cabrón badass porque... De contractual. Tiene... ¿Cómo lo trabajaron eso? ¿El contratista? ¿El contratador, güey? Nah, no es cierto. No sé, güey. El... El contratista. Bueno, sí, creo que... El contador, güey. ¿Contador? Creo que era el contador. Verga. De Ben Affleck. No, no, no. Es que ya es que dice de que tú que hacías antes de que... De todo este desvergue. Ah, ya, ya, ya. Perdón, güey. Un contratista. Sí, era contratista. Tío, no suena tan mal. Porque imagínatelo en la perspectiva de Ellie, güey. Donde no conoce nada y te mencionan eso y dices... Ah, no mames, pues sí, es como un matón a sueldo, güey. Es como que, ah, pues te contrato para que me vayas y me chingues a este puñeta. No, pero creo que sí entendía que el vato hacía casas. Sí, sí, sí. Pero, o sea, imagínate que el nombre. O sea, que te dicen, no, pues mira, era un contratista y construía lo que quisieran. Pero te quedas como que, ah, contratista. Era un sicario de la construcción. Sí, güey, una mamá así, güey. Ah, en serio, el sicario de la construcción. Sí, donde me pagaban yo iba y construía baño. Sí. Y ponía la cena así la chingada. O sea, por la parte del nombre, eso me pareció. Yo creo que de todos los guiños y las referencias, creo que fue el que más me gustó por ese punto. Porque sí me quedó como que el nombre es una verga. Y si no conociera nada del viejo mundo, me quedaría igual de pendejo de Ellie. Ah, no mames, bicho nombre es una vida en verga, güey. A pesar de que haya sido el jale más pendejo del mundo. Tío, suena súper verga. Y hay un chingo de más guiños cuando también cuando le dice lo del fútbol. También es calcada del videojuego. Sí, el americano. Ajá. Pero, tío, aún así es como que, no sé. Pero, bueno, es que es lo que te digo, güey. A mí me gustó, o sea, para mí el mejor episodio ha sido el uno. Sin pedos. O sea, sin pedos. Sin pedos. Pero este episodio no me ha disgustado. Se me hizo bien, güey, tío, porque nos dio desarrollo de personajes. Nos dio narrativa. Que es lo que muchas veces nos quejamos, güey, de que... Es más, si tú te estás fijando precisamente en lo técnico, en los paisajes, en la fotografía. Y no en el desarrollo de personajes y el desarrollo de la historia, güey. Que, por ejemplo, a ti te gustó... Cuando hablamos del episodio 3, me dice, no, pues, me gustó, estuvo chido y la madre. Y yo le decía, no, güey, por este pedo de la gente. No, no, que la verga. Y yo, oh, que la verga. ¿Sí me explico? Sí, pinche homofob. Tío. No, pues. Es que para mí fue como que demasiado desarrollo de personaje. Pero es que... Ahora... Es que es el problema... Es el problema que yo... No es que me caguen los gays y la chingada. O sea, vuelvo a lo mismo. Objetivamente, para el desarrollo de la serie, perdiste un episodio y ahora estás contra reloj, güey. Ajá. Sí. O sea, perdiste mucho tiempo en ese episodio y ahorita estás básicamente contra reloj. Es que también se mamaron, güey. Porque van a ser nada más 9 episodios, güey. Ajá. O sea... ¿Pero sí quieren ser 10, güey? Sí, o sea, mínimo... ¿Van a ser 9? Según yo, van a ser 9 nada más. O sea, ya estás hablando que nos quedan 3 episodios. Y uno se va a ir en el DLC. Ajá. O sea, ese es mi punto. Es como que hay demasiado desarrollo. Ahorita es cuando... Tío, ya ahorita que supe, que creo que lo supe creo que la semana pasada, que fue cuando le hicieron que nada más un 9. Sí fue como que ahí sí te doy toda la razón. Sí se mamaron con el episodio 3. Porque sí fue demasiado screenplay perdido en personajes que no tienen ninguna relevancia, güey. Y la misma queja con el 4 y el 5. Demasiado screenplay para Caitlyn. Ajá. Que no tenía ninguna picha relevancia, güey. Entonces, es como que aquí ya es donde, tío, me inclino un poco más a tu parte inicial de la serie. De que se pierde mucho tiempo en nada. Y, tío, sí, sí, hay desarrollo de personajes. Sí, están muy bonitos. Pero es demasiado el tiempo que se le dedica para nada. Tío, el problema para mí de los episodios últimamente es que hay mucho, mucho diálogo para dejarte con un cliffhanger chido de 5 minutos. Y ha sido la receta que han estado dando en los últimos 3 episodios. 4, 5 y 6. Pero es que es un patrón que ya viene en el episodio 2. Ya ves que fue la muerte de Tess y este pedo. Y sí, inicia con ellos, con Joel y Ellie caminando y que es cuando se meten a la gasolinera y ese pedo. Y, pum, flashback, güey, con Billy Frank. Ahora, viene este episodio y nos va a meter flashback a todas las cosas que dices. Güey. Pero es que todo el episodio 1... En teoría, güey, si no juegas con el DLC, güey, porque el DLC creo que viene a ser el principio del juego. Creo, digo, nos dicen, güey. Este, es lo que yo entendí. Lo que seguía es lo que te digo en donde en el juego pasas a jugar con Ellie. Sí. Y Ellie hace varias cosas badass, güey. Sí. O sea... Es badass. Ajá. Pelear, tío, contra los caníbales estos y la chingada. Entonces, es como que... Güey, ¿me dejaste el cliffhanger, güey? Güey, digo, a ver, güey. Yo creo, güey, que el 70%, güey, de la gente que ve las of us, por lo menos, güey, el 70% jugó o sabe del juego. Sí, sí, definitivamente. Entonces, estamos hablando que te gusta. Ese 70%, ¿sabe lo que sigue? Yo creo que sí. Bueno. O sea, ya está así como que... Ah, el Joel se está muriendo. Ese es que no se va a morir. Es Pedro Pascal, güey. O sea, no se va a morir. Es... Y dices, ah, con madre. Sigue el episodio, güey. Donde Ellie se pone bien loca, güey. Y... Saca la chamba. Ajá. Y luego el Joel viene y la chingada. No, güey. Sigue. Pinche... Es que yo creo que empezó muy bien, muy fuerte. Tanto episodio 1 y 2, no solo tenían un cliffhanger, sino que todo el episodio te mantenía al pendiente. Todo el episodio te mantenía expectante, güey. ¿Sabes que siento que se ha perdido un poco, güey? La sensación de videojuego que te mostró en los primeros dos episodios, güey. Sí. O siento, o que nos acostumbramos mucho a esas tomas, o que sí se perdió, güey. Porque, acuérdate, en el episodio 2 decíamos, ah, mira, güey, se ve como... Te sientes como si fueras tú, güey, en tercera persona y todo el pedo. Sí. Y aquí... Y en el... Obviamente en el episodio 3 no, güey. En el episodio 4 tampoco, güey. Porque fue cuando llegamos a la... A la ciudad esta donde está la Caitlyn. Ajá. Y no sientes tanto... Bueno, yo no sentí, güey. No, hasta el 5, que es donde se meten al subsuelo. Ajá. Y que entras al... Al saloncito este. Es como que de donde medio te vuelves a dar una perspectiva de juego. Pero aquí... Es como si fueran las cinemáticas del juego. Donde no juegas tú y nada más es como que te pasan la cinemática. Como que de ahí lo sacaron. Pero no me siento parte del... Sí, entonces es como que... Verga, me ganchaste chido, güey, al principio, güey. Y luego sí ha ido bajando, güey. Sí. Para mí sí ha ido perdiendo. ¿Tienes que no puedo decir calidad? Pero al menos atención. No, digo, la calidad está ahí. Al menos atención. Y no, el problema puede ser la misma historia, güey. La historia era para 5 episodios. Y no para 9. O 9, pero bien dedicados a la historia. Y no... Perdidos en personajes. Irrelevantes. Lo que pasa es que... Así, me pidieron haber dado otro episodio. Por ejemplo, el de la presa, güey. Y que haya sido un puto episodio, te digo, de cliffhanger. Como el episodio 1 o el 2. Que todo el tiempo estás de que... Ah, la verga. Y si sale Fedra. Y si salen los infectados. Y no puedo hacer ruido. Y que todo el episodio esté bien pinche tenso, güey. Y fue como que... Ah, la verga. Y ya. Se completó la misión. Y que... Ah, no mames. Esas huevos salieron. Y no tener el cliffhanger al final, sino un relief. En lugar de que sea cliffhanger. Sino que todo el episodio sea cliffhanger. Y al final sea un relief. De que, ah, mira, ya salieron de la presa. A ver qué va a pasar el otro episodio. O sea, algo que fuera diferente. Y no la misma receta de todas las pinches series. De los últimos 5 minutos. Te dejo con... Te lo dejo adentro. Ajá, te lo dejo adentro. Con los 5 centímetros adentro. Entonces, tipo... No sé, o sea... El diómetro. Yo creo que me acostumbré, tipo, mucho a eso. Creí que iba a ser así la serie. De tensión y de estar expectante. Y no a... La receta básica, genérica de siempre. Una sensación tipo Silent Hill. Ajá, sí, sí, sí. Sí, tío. Que, tío, que para mí es como que de lo que más gusta, güey. Y que por eso pegó el juego. Porque todo el pinche juego estás de que... No mames, y si vienen infectados. No mames, y si vienen los Raiders. Es que han faltado infectados, güey. Y Raiders, güey. Los hemos visto... Estos últimos pinches Raiders, 4 cabrones. No te pases de verga. En el juego te la pasas peleando con esos güeyes. A diestra y siniestra cada vez que llegas a una ciudadcita. Entonces, digo... Para mí le ha faltado acción. Y esa sensación de tensión. No voy a decir de miedo, porque pues no es un Resident Evil, no es un Silent Hill. Pero tensión, sí. Tío, y este episodio fue... Tío, yo creo que por eso ya terminé de reventar con este episodio. Porque es como que, a ver, güey. O sea, sí está bien que es más deep y trasfondo, pero no es una pinche novela, güey. Pero yo sentí el ambiente tenso, güey, con María, güey. Pero porque la vieja no sabía actuar, güey. Ahí está tu tensión, güey. Pero porque la vieja no sabía actuar, güey. Nada más por eso estaba tenso el asunto, güey. No, pues, tío. Yo... Concuerdo en varias cosas. Como que no es el mejor episodio. No es el episodio más emocionante. Obviamente. Pero sí me gustó, te digo, el desarrollo de los personajes. El vínculo que creció bien cabrón en el momento en que Joel le dice a ella de que te vas a ir con Tommy. Y luego, güey, en la mañana siguiente, güey. Te doy opción. Tienes opción, güey. Y ya sabías que... Ella sabía, güey, y él sabía de que se iban a ir juntos, güey. Eh... Otra cosa que se me había pasado, güey, era como el... Cuando estaba en la cueva del principio, este, que Joel se queda dormido. Uh-huh. Pero antes que estén viendo la aurora boreal y todo este pedo. Y algo que, no sé si has notado, siempre ponen a Ellie como que con rayitos de luz. Sí. O sea, porque ella es la luz, güey. La iluminada. La iluminada, güey. O sea, entonces está chido ese pedo. Sí. Ese es el meme de cine. Pues nada, güey, pero pues... Este episodio para ti yo creo de que, ah, no mames, es cine. Mira cuánto desarrolla el personaje. Mira qué bonito. No, 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 güey. Se vincula. Para nada, güey. A mí no me gustó. O sea, tío, no es que no me haya gustado. Es como que bittersweet. Para mí fue agridulce. Es como que está muy bonito y todo, pero le faltó. Es que yo no veo yo cómo le hubieras podido poner más, güey. Viendo el episodio. O sea... No sé. No le he jugado. No te puedo dar una respuesta porque no le he jugado. Lo único que se me ocurre es... Cuando llegan a la presa, que hayan infectados... Te digo, o sea... Que hubieran puesto... Incluso una pequeña pelea, güey. Cuando están en la cueva, que haya llegado a algo. Ah, un puto oso, güey, perdido, güey. Un lobo, unos perros, no sé. O sea, que me hubieran dado un poco de más acción, güey. Tigo, tal vez no me des todo el episodio de la presa. Ok, te lo acepto, güey. No tienes para tantos pinches extras y tanto CGI. Güey, metieron a 300 personas en nombre. En nombre. Tigo, tal vez no me des todo el episodio. Pero un poquito, güey. Es como que un poquito de putazos antes de... Y putazos al final. Y ya no mames, qué buen pinche episodio. Hubo un vergo de acción. Pero nada más al final contra cuatro cabrones. No te pases de mierda. Sí. O sea, para mí, tío... Necesito un poco de más tensión. Ok. Esperemos que en el capítulo que viene... No, pues va a valer verga. Porque es el flashback. Porque es el DLC. Pues sí, güey. Pero en teoría va a haber más infectados. Ajá. Sí. Sí. No sé. A lo que vi, güey, va a haber también como que... Tipo... La van a bulear y ese pedo. Porque es una escuela, güey. Están entrenando ahí como con una cancha de básquet. Corriendo y la madre. Porque sí son las escuelas. Y es normal. Gringas. No, aquí también, güey. Aquí peor. Y luego, bueno, y al final... Eh... Que van al... A la universidad. Me gustó esa locación. Está pasadísima de verga. No sé cómo le hacen, güey, para que... Te renta tu universidad y desalojame de estos puñetos por una semana porque voy a grabar. Tigo, a mí me sigue impresionando bien cabrón cómo hacen para grabar. No sé, güey, pero ponle unos changos, güey. Sí. Tráete unos changos de zoológico y ponlos ahí, güey. Todavía te creo que los changos hayan sido CGI. Pero... O sea, ¿cómo desalojan, güey? ¿Cómo te dan esa perspectiva de que está desabandonado, güey? Todo desairado, todo... Porque incluso lo vimos, creo que... Eh... No me acuerdo si es antes de Billy Frank o después de Billy Frank. Que también pasan por... La ciudad. Sí, güey. Ajá. Y es como que todo está desolado. Es como que ¿cuánta lana le tienes que pagar, güey? Para la locación, tío. Y sobre todo en la universidad. Es como que... La mayoría es CGI, güey. Tío, pero ahí me sorprende bien, cabrón. Porque te da el efecto, güey. Te da el sentimiento de que no mames. Años que no... Es como... Este... Desembarco del Rey. Ajá. Este... Esa es una... Es una pequeña ciudad... No ciudad, güey. Pero está... Creo que está en España. Y es de cuenta que... Lo toman como base... Y después lo van rellenando con CGI. Ajá. Y aquí es lo mismo, güey. Agarras como que... Una basecita, güey. Y lo... Ah, bueno, voy a poner acá los edificios así, así, así. Ah, güey. Sí, sí. Todo es CGI, güey. Sí. Pero está súper cabrón. Sí, güey. Está muy bien hecho. Bien, verga. Tío, es que lo técnico y lo visual... A mí me maravilló bien cabrón. Sí, güey. Sí, está chido. Cosa... Cosa comparada con... De vuelta a Obi-Wan Kenobi. Que se veía un pinche set de 3x4. No, güey. Se mamaron. Con hielo seco, güey. Y sabes que... Ahora que estuve malito y no podía editar y la chingada... Revisité varias cosas. Dije... Güey... Ya ves que... Yo soy de los que... Eh... Cuando hacemos, por ejemplo, este Mi Clon Revienta... Yo veo el episodio una vez, güey. Y... Generalmente me acuerdo de casi todo. Los nombres a veces no. Y ya me lo han dicho. Este... Pero... Lo que pasa en el episodio, sí. Y dije... Viene... Mandalorian viene el 1 de marzo. Ajá. O sea, viene la otra semana. Este... Dije... Déjame ver... Eh... Boba Fett. Empecé a ver el episodio uno. Me fui al capítulo 5. Que es donde ya sale... Mando, güey. O sea... Pedro Pascal. Este... Y fueron esos dos episodios. Y yo... Ok. Dije... A ver... Voy a ver Obi-Wan. Empecé el capítulo 5. Digo, el capítulo 1. No, no. Este pedo está bien mal, güey. Le quité. Güey. Hasta que llegué a los últimos dos. Porque quería ver nada más... Como... Darth Vader agarraba la nave, güey. Ah, sí. Está bien, margen. Y el último episodio de la pelea, güey. De Obi-Wan. Y... Vader. Y fue lo que vi, güey. Y dije... A lo mejor... A lo mejor... Ya después de un tiempo... Veo arriba diferente, güey. Y... Santa madre de Dios... Como dice el líder Christophe, güey. Yo creo que fue peor, güey. Yo creo que... Peor. Ahora odio más, güey. Este... Sí, tío. O sea... Por eso, tío. Por todo lo técnico. Hoy vi Team Wolf. De Michael J. Fox. Eh... Lobo de la ruta. Ah, está bien, verga, güey. Está, verga. Sí. Pero te das cuenta de que... También les hicieron... Con un súper bajo presupuesto. Pero estaban chidas. Y que les vale... Madre las secuencias. Güey, yo no me acordaba el... O sea, los juegos de básquet. Ajá. Nada más. El vato, güey... No sé, se da vuelta por un lado, güey. Y la está clavando, güey. Y se da vuelta para... No sé, pasa el balón... Y el vato está encestando. Y es como que... What the fuck. Está bien, verga, güey. Sí, está en vergas, güey. Pero dices... Y otra cosa, güey. Hablando de teorías y ese pedo... Bueno, no de teorías, güey. Pero lo que yo decía en la teoría, güey... De que antiprogris y ese pedo... Güey. Estos güeyes... Estaban en la secundaria... O sea, en la prepa, güey. En el high school. Y tienen una fiesta. Están buscando alcohol. No les venden. Consiguen. Una fiesta. Y los güeyes están jugando de que... O sea, es una película del... 85... 84, por ahí, güey. No me acuerdo. Este... Bueno, 80 y tantos. Estaba el vato que es súper parrandero. Este... Y es el que organiza todo el pedo, ¿no? De... Juegos y la madre. El vato pone... A ver quién se zafa primero. Los pone amarrados. O sea, vieja... Con vieja. Este... Y las llena de crema... Este... Batida. Ajá. Y las viejas revolcándose y están jugando y todos... Eh, eh, eh. Con madre. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y luego... Ah, bueno. A ti, güey. O sea, al Michael J. Fox. Y una vieja... Eh... Usted los va a meter al armario. Y... Y la clásica, ¿no? De que... Ahí hagan lo que ustedes... Sí, claro. Tienen dos minutos y la madre. Y dices... Es high school. Y luego... Es normal. Pero... Eh... Hubo muchas, este... Partes en donde... No, que no sé qué pedo. De que vas a jugar, hacer este pedo. Eh... O qué, mariquita. Ajá. Y ya, y tú no sé. Y luego eres mariquita. Y la chingada. Y tú así de que... Ese pedo, güey. Es una... O sea, es para adolescentes. Y niños, casi, casi. Además, la ven los niños, güey. O la vi en los niños. Y dicen esas cosas, güey. Que ahorita estás... De que... La piensas para hablar, güey. Y sí. Pero pues sí. Por eso nosotros salimos así. Por eso está mi clan revienta, güey. Sí. Porque crecimos con eso. Yep. Muy bien. Este... Pues ya nomás el final fue de... Estuvo chido, güey. La... 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 Tío, fue lo único chido del final. Este... Y que cambió, güey. El... Cómo se ha herido Joel. Ah, sí. En el juego se cae. Sí. Un güey lo tumba. Y se clava. Y cae una varilla. Ajá. Y... Pero me gustó... Aquí el... Yo lo primero... Yo lo primero que fui a decir fue de que no te lo quites, pendejo. Porque es como que regla básica de supervivencia. Si te clavas algo, no te lo quitas. O sea, si te lo clavaste, que muy cabrón, no te lo quitas. Porque si no... Porque esa madre hace como que... Sí, la presión para que no te desangres. La presión para que no te desangres. Entonces, ley básica. Si los apuñalan, no se lo quiten. Es como en... Como de vuelta John Wick, porque John Wick es una pinche mega película. Cuando... Por a todo la uno. Se chinga la prietura en el metro. Y le clava también el cuchillo y le dice que si no te lo quitas, güey, alcanza a llegar al hospital. Si te lo quitas, vales verga. Entonces, como que, güey, aprendan. Vean John Wick. Sí, güey, pero pues es... Sí, pero pues... Es Mandalorian. Y... Y ya estaba escrito antes de ver John Wick. La cagaron. Yo lo entiendo. No pasa nada. Pero, pues, es que, güey, te digo, güey, como es Mandalorian... A lo mejor el vato dice... Ahorita me llevan el tanque de Backdash. Es la otra serie, maldita sea, güey. De nuevo. De nuevo. No, no le va a pasar. Pero lo que pusiste estuvo chido, güey. El último, el de... This is the way. Sí. What? Y Ellie, what? Tío, ahí me gustó mucho Ellie. Ahí me gustó, bueno, esta morrita... Bella Ramsey. Bella Ramsey. Bella Ramsey. Bella Ramsey. Tío, me gustó mucho cómo actuó porque así se nota el sentimiento. Tío, los últimos cinco minutos es lo chido. Sí, sí. Muy, muy, muy bien. Este, pues ya es todo, ¿no? A menos de que me pase otras media hora reventando más de lo mismo. Pero sí, prácticamente, pues... Es un episodio... De pasadita. Y ni siquiera se va a linkear con el siguiente, entonces... Para mí es un episodio que se puede ensaltar. Bueno, o sea, nada más verlo que los últimos diez minutos. No, a mí sí se me hace que es un episodio que sí hay que ver por el desarrollo de los personajes que son los que estamos siguiendo. Pero bueno, eso nos lleva, yo creo que ya mejor a... Al rating. Al rating, ¿no? ¿Qué calificación le pones? Yo creo que eso es de los episodios que tengo que separar. Por cuestión técnica, para mí tiene un puto nueve súper fijo, tal vez hasta 9.5. Sólido. Sí. Sí, pero en cuestión de dirección y la actuación de esta María, para mí es un 6. Verdad. ¿Qué promediaría un 7.5? Más o menos. Overall sería como que un 7.5 en promedio. De 9, 96. Sería como 11, ¿no? Promedio, güey, no es... Está bien, güey, caramba, güey. Güey, y yo, este... Mejor no. Debe ser que trono en matemáticas y por eso soy comunicólogo, güey. Sí, pero... ¿Tú qué rating le pones? Yo, si le voy a dar overall, yo le voy a poner un 8. Se me hizo bueno. Te digo, es que para mí sí es lo que nos quejamos siempre de que... Y no me des un chingo de espectáculo visual como nos habían estado acostumbrando y no me es nada de historia, güey. Y aquí creo que en este episodio lo lograron bien, güey. Sí, hubo desarrollo de personajes. Sobre todo Joel y Eli, que son los principales. Y aunque hablé mucho de Joel, él y tú hubo un avance muy cabrón, güey. Porque al principio era muy rebeldita, güey. Perdón. Y ella era muy de... O sea, su jalo y ustedes me tienen que llevar, güey. Y yo soy su paquete y me tienen que proteger, güey. Y ahorita es como que... O sea, es que tú ya eres mi familia, güey. O sea, yo... O sea, porque lo ves cuando van en el caballo, ya cuando van hacia la universidad, y que ya hasta se recarga con él. O sea, es mi papá, güey, básicamente, güey. Sí, sí. Y la cosa de la feminidad de Eli, cómo está creciendo y está afrontando esas cosas desde... De ser adolescente, güey. Cuando empieza ya con su menstruación y todo el pedo. Que ella al principio agarra los tampones y luego ve la copita. Este, qué pedo, güey. Tengo que ver las instrucciones y todo el pedo. O sea, son cosas que son parte de la vida y el crecimiento, güey, de una persona, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que le pongo un 8. Bueno, pues, déjenos también en los comentarios cuál es su puntuación. Si están de acuerdo con Mike. Si son más como yo, que les gustan los putazos. Uf. Pero, pues... Ah, los golpes. Sí, golpes. Tal vez tengo que empezar a cambiar mi boca la oreja. Este, pero sí, ya saben que su opinión importa. A alguien. A mí no, pero a alguien le importa su opinión. A Mike, sí, Mike es el que le des los comentarios. Pero, pues sí, ya saben, like, dislike, todo nos ayuda a ver más o menos cómo piensan ustedes. Que a fin de cuentas, pues sí, sí, nos importa un poquillo su opinión. Así que déjenos en los comentarios. Dejen en los comentarios cuál es su punto de vista. Y, pues, nada. Prácticamente no hay anuncios esta semana. No, nada más, este... Pues me voy a tardar un poquito en sacarlo del Zombiefest. Ajá. Y el sábado hay un evento de anime y cómics y ese rollo. Yo creo que vamos a ir porque es de nuestro amigo Manuel Nicolás Saucedo. ¿Es amigo de él? Este, sí. Sí, no, pues es eso. El aclarar la jerga tense se nos complicó un poquito, así que... Se complicó algo. Pues sí, soy el editor en jefe. Porque soy el único. Porque eres el único. Muy bien. Muy bien. Pues, muchas gracias por habernos acompañado a su podcast no informativo. No. Bueno, bye. Sí, pues nada. Aclarada ningún punto de vista. Muchas gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!